La leva se elevó Ya la leva se elevó Y más que se irá elevando Y más que se irá elevando Ya la leva se elevó Ella me dijo que sí Pero no me dijo cuándo Como era tan chaparrita Se andaba gazapando En este mundo no hay don Toditos somos iguales En este mundo no hay don Porque llegando al panteón Se acaban bienes y males Se acaban bienes y males Entendiendo la razón Hasta que amanece Oye Soy soldado de Levita De las fuerzas de San Siro De las fuerzas de San Siro Soy soldado de Levita Soy soldado de Levita De las fuerzas de San Siro De las fuerzas de San Siro Soy soldado de Levita Me borraron de la lista porque ya no acierto el miro Ya estoy perdiendo la vista en los muchachos miro